Número 6 Yo soy fan del tándem potasio, magnesio, por lo tanto hace años que lo consumo. Este potasio se absorbe genial. Se nota desde la primera toma. Relación calidad precio muy buena. Yo diría que insuperable y fabricado en Italia, no en terceros países que sabe Dios de donde sacan los minerales. Matizo. Doy cuatro estrellas al sabor, que no es agradable, pero evidentemente sabe a potasio y es menos amargo que otros que he tomado, suponiéndose más calidad. Sin duda vuelvo a comprar cuando acabe. Número 5 Un complejo vitaminico muy completo. Perfecto para reforzar las defensas a un perro. Eso sí. A nuestro perro no le gusta el sabor, y hay que mezclarlo muy bien entre el pienso. De precio está muy bien y lo notamos más espabilado. Número 4 Complemento nutricional, vitamínico y mineral aporte nutritivo de calcio, fósforo y vitaminas indicado en los primeros meses de vida del perro, especialmente durante la época de mayor crecimiento y dentición. Número 3 Ayuda en las descompensaciones de calcio durante la gestación, el posparto y la lactación en hembras. En perros jóvenes y cachorros ayuda en el desarrollo músculo esquelético fortaleciendo los huesos, y flexibilizando tendones facilita la función de los músculos. Número 2 Calcio fósforo 500 CDS Dicalfon, los mejores productos para el cuidado de tu mascota. Calidad y precio nunca antes tan irresistibles. Número 1 Mi pequeño bebé tiene ya 14 añitos y estaba muy caído de ánimos. Desde que le doy estas vitaminas está genial mucho más animado se lo ve más fuerte. Ya se tomó un frasco y va por el segundo. Para los que tienen dificultad a la hora de que su perro tome la pastilla, les cuento lo que yo hago. Se la corto con un cuchillo en 4 trozos y a cada trozo lo envuelvo con un trozo pequeño de jamón. Y así se la toma sin darse cuenta.